Gustavo Patricio Godis Rodríguez, de 20 años de edad, fue detenido este martes durante un allanamiento efectuado en el barrio San Roque de Presidente Franco. Durante el procedimiento se incautó un vehículo de la marca Toyota tipo Corolla color rojo Chapa AKS 934 y una bolsa de polietileno que contenía 895 pastillas de éxtase. Tanto el detenido como las evidencias fueron puestos a disposición del Ministerio Público. En un momento dado se inspeccionó un vehículo donde el conductor se encontraba en una actitud sospechosa ya al momento de ser verificado, razón por la cual se procedió a la inspección del interior de su vehículo, donde se encontró un polietileno con pastillas de supuesta éxtase. Negó, dijo que cayó en varias contradicciones, razón por la cual fue solicitado personal de antinarcóticos para el procedimiento de rigor. Antinarcóticos está haciendo las investigaciones correspondientes, ya también la persona fue puesta a cargo del Ministerio Público, la unidad especializada y también la supuesta éxtasis.